El tema que voy a abordar, que es la organización de aprendizaje, es un tema muy querido por mí. He estudiado la organización del aprendizaje durante unos 20 años aproximadamente y os voy a explicar algunas de las conclusiones que he sacado en ese tiempo. Es un tema fascinante y es algo de lo que hablaremos muchísimo en el futuro. Gracias por su amable presentación y ahora me gustaría decir un poquito algo más sobre mi biografía. El segundo punto aquí dice que soy una arquitecta de conversación, que es un término que me gusta mucho. ¿Qué significa? Pues que contribuyo a diseñar diálogos, conversaciones, de manera que haya conversaciones en las que realmente se produzca un verdadero proceso de aprendizaje. Y voy a hablar acerca de cómo utilizamos las conversaciones en la organización de aprendizaje. También me gustaría deciros que vivo en Austin, Texas. Algunos de vosotros conoceréis Austin porque es el lugar donde se celebra el South by Southwest cada año. Yo también somos famosos por Austin City Limits y sois fans de la música. Y por otro lado también tengo dos hijos ya mayores y tres nietos. Me gustaría por lo tanto hablar un poquito acerca de lo que es la organización de aprendizaje. De un modo u otro me parece que todas nuestras organizaciones tratan de establecer una transición desde la era industrial en la que la palabra importante era control y predictibilidad a la era de la información y los servicios en la que la palabra importante, las palabras importantes son participación y opción. Tanto para la participación como para la opción, para que se produzcan, es necesario que haya una conversación. Así pues, mi definición de lo que es la organización de aprendizaje que he plasmado aquí en pantalla es que una organización de aprendizaje es una organización experta en la creación, adquisición y transferencia de conocimiento y también experta en la modificación de su conducta para reflejar nuevos conocimientos y perspectivas. Esta última parte de la frase es la que es más importante. Podemos recoger todo el conocimiento, podemos compartir todo el conocimiento, pero a menos que actuemos a partir de nuestros aprendizajes, pues no habrá una organización de aprendizaje correcta. Así pues, en esa organización de aprendizaje incluyo las conversaciones informales, porque todos sabemos que el aprendizaje informal es uno de los elementos críticos, pero también incluyo el aprendizaje intencional que se produce en equipos, en las reuniones de personal, en las reuniones de proyectos, es decir, que son todas oportunidades para que se produzca un aprendizaje en la organización. Así pues, si reflexionamos un poco acerca de esta definición, la voy a dejar aquí un minuto para que podáis pensar. Me gustaría que pensáis en vuestra propia organización, la organización en la que trabajáis, si cumplís con esta definición. Y os voy a pedir que votéis. Por lo tanto, si tenéis los teléfonos móviles, los tenéis que sacar, porque os voy a pedir que utilicéis el teléfono móvil para votar. Y vais a votar en lo siguiente. ¿Sois una organización de aprendizaje? Que ya cumple con esa definición. ¿Trabajáis activamente para convertiros en una organización de aprendizaje? ¿O la organización en la que estáis no está preocupada por esta organización de aprendizaje? Pues eso es lo que os pido que hagáis, que votéis. Y veréis aquí las instrucciones. ¿Están aquí las instrucciones? No. Si votáis por 1, 2, 3, veremos y el público me dará información acerca de lo que pensáis. ¿Veis dónde tenéis que escribir, verdad? Tardaréis un minutito solo para que salga lo que vais diciendo. ¿Veis dónde tenéis que escribir, verdad? Tardaréis un minutito,нения,mería 언anium con el teléfono móvil para que salga lo que se habitan. Parece que está claro que muchos de vosotros tratáis de convertirlos en una organización de aprendizaje. Buena noticia. Algunos ya están y hay un porcentaje pequeño en el que la organización por el momento no está interesada en esta idea. Podéis acabar de votar, después volveremos y veremos el resultado definitivo. Pero ahora me gustaría pasar a la siguiente diapositiva porque me gustaría daros también una definición de lo que es la conversación. Cuando hablo de conversación me refiero a un intercambio entre dos o más personas que se turnan y ofrecen su punto de vista y se esfuerzan por entender el significado de lo que los otros están intentando transmitir. Pues esta última parte de la frase otra vez es la que hace que hablemos de una conversación. Es decir, que en vez de esperar a que alguien acabe lo que está diciendo antes de intervenir, nos interesa más una conversación. Nos interesa más escuchar lo que dice la otra persona y después hacerles preguntas acerca de lo que quieren decir o para frasear lo que han dicho, de manera que nos aseguramos de que hemos entendido lo que han aportado. Es decir, que la conversación es más bien un intercambio entre los dos y no que cada uno dé su opinión. Hay muchas otras cosas que podría decir sobre una conversación, pero esa es la definición con la que quiero trabajar a medida que vamos avanzando. Me gustaría también hablaros de tres organizaciones con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Tres organizaciones que considero organizaciones de aprendizaje y quiero que penséis en las conversaciones a las que me voy a referir y os voy a pedir una vez más, después de explicar los tres casos, os voy a pedir que me digáis en esas conversaciones qué es lo que hace que sean conversaciones propias de una organización de aprendizaje y cuáles serán las características de estas organizaciones. Escuchad esto, pues. La primera historia de la que quiero hablaros es de Ecopetrol. Ecopetrol es la Compañía Nacional de Petróleo de Colombia. Colombia, y estaban inmersos en un proceso de transición, estaban saliendo a bolsa y decidieron que era importante introducir una estrategia de gestión de conocimiento para realmente poder avanzar. Por lo tanto, para crear esta estrategia, celebraron una reunión de tres días en las preciosas montañas de Colombia. Y el lugar en el que celebraron la reunión fue un lugar de vacaciones, con espacios abiertos, los edificios también abiertos, porque hacía un tiempo precioso en Colombia, la temperatura es ideal y con vistas maravillosas. Es decir, que estas vistas, perdón, invitaban a todo el mundo a conversar, a reflexionar. Es decir, un entorno precioso para todo esto. Invitaron a los 200 directores más importantes de la empresa, el presidente y miembros del comité ejecutivo. Os explicaré, pues, lo que sucedió durante esa reunión de tres días. Esta es la fotografía de las montañas, la vista, una reunión de tres días, y voy a describir cada uno de los tres días. El primer día, distintos ponentes acudían a la reunión, ganadores de un premio de gestión de conocimiento. Es decir, empresas que habían hecho un trabajo excelente en la gestión del conocimiento. Invitamos a 12 empresas a asistir, a participar, y pedimos a cada uno de ellos que no le dijera a Ecopetrol cómo hacer una gestión del conocimiento, sino que le explicara cómo se podía hacer esta gestión del conocimiento para darles una inspiración, distintas perspectivas. Y como no les estábamos pidiendo que dijeran a Ecopetrol lo que tenía que hacer, sino que cada ponente podía hablar solamente durante 15 minutos. Se pueden imaginar viajar desde Copenhague o desde Estados Unidos para hablar solamente durante 15 minutos. Pero eso es lo que dijimos. Es decir, que cada persona se puso en pie para hacer un discurso de 15 minutos, y el público, esos 200 gestores, estaban en grupos reducidos y conversaron entre ellos acerca de lo que habían escuchado y cuál era el significado que eso podía tener para Ecopetrol. Siguiente persona de pie, y hablaba entonces acerca de la gestión del conocimiento en su organización y después los grupos reducidos que se reunían para hablar de lo que habían escuchado. Lo hicimos durante ocho veces, y eso fue el primer día, el primer día de la reunión. Aprendizaje acerca de la gestión del conocimiento en muchos modos distintos. Por la noche, de hecho, durante la noche de cada uno de los días que estuvimos allí, era un encuentro social. Es decir, que teníamos bailarines, cenas maravillosas, excursiones a la montaña, excursiones a museos. Todo esto permitió que la gente interactuara. Perdón, para poder conocerse mejor. Segundo día de la reunión, tuvimos un café de conocimiento. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en un café de conocimiento? ¿O Knowledge Café? ¿Algunos? Muy bien. Un Knowledge Café o café del conocimiento es una reunión en la que estás en una mesa, con cuatro o cinco personas más, y la pregunta que nosotros hacemos a las personas que están en la mesa, lo que tienen que hablar es, primero, ¿qué han escuchado de todas estas presentaciones que pensaron que podían utilizar en el Ecopetrol? ¿Qué procesos de trabajo en gestión podían utilizar y serían útiles? Y segundo, ¿qué conocimiento de Ecopetrol debían estar gestionando? Porque uno no puede gestionar todo el conocimiento de una organización. Es decir, ¿cuál es el conocimiento crítico que hay que gestionar? Hablarían durante unos 30 minutos, en grupos reducidos, el presidente estaba ahí, formaba parte de uno de esos grupos pequeños, y al cabo de 30 minutos, pues todo el mundo se levantaba y cambiaba de mesa. Y tenía la misma conversación con un grupo distinto de personas. Eso lo hicimos ocho veces, de mesa en mesa. Al final teníamos 20 mesas y toda la mañana, todo ese día, se pasó, se dedicó con personas conversando en esas mesas pequeñitas. Los facilitadores, los que tomaban notas, se dedicaban a tomar notas. Por lo tanto, al final de ese día, de esa sesión, pudieron reunirse y pudieron decir también pues lo que todo el mundo había estado diciendo en estas reuniones. Por la tarde de ese mismo día, cuando las personas que habían tomado notas estaban ocupadas tratando de entender e integrar todo el conocimiento, pues entonces los presentadores que habían estado en la reunión acudieron a lo que llamamos un Facebook. Es decir, que estaban sentados en medio y la gente les escuchaba y conversaron acerca de lo que habían oído. Porque ellos también formaban parte de ese café del conocimiento. El tercer día de esta reunión, las personas que habían tomado notas regresaron y encontraron 12 temas con ideas importantes que salían del café del conocimiento y las presentaron al grupo. Y entonces preguntaron a los 200 miembros que se dividieran para poder ir al grupo en el que estaban más interesados. Y que crearon un plan de acción para gestión del conocimiento alrededor del tema. Pasaron entonces el día hablando entre sí acerca de lo que habían oído y lo que iban a hacer a continuación para crear una estrategia. A final de ese día pudieron regresar, por lo tanto, todo el mundo pudo regresar a ese grupo más amplio y presentar lo que habían aprendido y lo que pensaron que eran las acciones que tenían que llevar a cabo. Y eso se convirtió en la estrategia, la estrategia que Ecopetrol utiliza para la gestión de conocimiento. Por lo tanto, al cabo de tres días teníamos una estrategia KM y es la estrategia que no teníamos que vender a la gente de la organización porque la gente que la había creado eran los que la iban a implementar. Es una manera muy importante de introducir un cambio en una organización. El proceso que nosotros utilizamos, el Knowledge Café, los grupos de acción, conversaciones, se convirtieron en el modo en que la organización implementó la gestión de conocimiento. Y lo que fue muy agradable para mí fue que tres años después de esta reunión, de que se celebra esta reunión y de la implementación de la estrategia, Ecopetrol se convirtió en uno de esos ganadores de premios para gestión del conocimiento. O sea, que fue un resultado excelente. Esta es la primera historia, Ecopetrol, pero ahora me gustaría pasar a la segunda, que es una historia que trata de la ciudad de Utrecht. Y habían tenido un nuevo consejo escogido y este nuevo consejo dijo, Utrecht lo conseguiremos juntos. O sea, que realmente lo que querían era tener más participación de los ciudadanos, tenían ocho departamentos en la organización y esos departamentos no estaban trabajando juntos y querían que esos departamentos colaboraran entre sí. Por lo tanto, los nuevos gestores de la ciudad dijeron, nosotros queremos convertirnos en una organización de aprendizaje, pero no top down. Ya lo habían tratado en los años anteriores y no había funcionado. Los directivos no lo hacían y no lo hacían porque era de arriba a abajo. Ellos querían que fuera de abajo a arriba. Es decir, que querían convertirse de esta manera en una organización de aprendizaje. Así pues, estuvieron pensando acerca de cómo conseguirlo. Y los agentes de cambio en la organización, había dos agentes de cambio con los que trabajé y habían leído muchas de las teorías que eran muy importantes, teorías que habíamos preparado en los últimos años. Las encuestas apreciativas las estudiaron. Estuvieron pensando acerca del diseño de pensamiento, de lo que hablaremos hoy también. El uso de la teoría, seguramente lo habréis oído también. Hablaron acerca de gestiones generativas de Bush. Es decir, todas estas teorías y también algunas de mis teorías hablaron de todo esto. Cómo utilizar estas teorías para hacer un enfoque de abajo a arriba, una organización de aprendizaje. Y decidieron que necesitaban nombrar lo que iban a hacer. No uno de los nombres que la gente ya utilizaba, sino que diría que le llamarían plane. Plane es una palabra holandesa, que significa un espacio de reunión al aire libre. Esto significaba que la gente de la organización no tenía ni idea de lo que iba a ser el plane, porque no lo habían definido. Y si alguno preguntaba, pues, qué es este plane, dirían, es que no estamos seguros. ¿Tú qué piensas que debería ser? Por lo tanto, dijeron, muy bien, vamos a inventarlo. Intentaron muchas maneras de hacerlo y celebraron muchas reuniones para tratar de hacerlo. Y a menudo, muchas eran reuniones de conversación. En estas reuniones había alguien que decía, sabes que me gustaría ayudar a facilitar una reunión como esta, a crearla, es decir, que durante tres o cuatro meses, en este proceso de invención, nos reunimos 30 personas, empleados, no eran personas de recursos humanos, solamente empleados, que querían ayudar a inventar esta nueva idea. Y el modo en que acabaron diseñándola fue que celebraron una reunión y estas reuniones normalmente eran entre 10 y 40 personas y en cada una de las reuniones había un problema. Es decir, este es un problema que quiero que el plane me ayude a resolver. Había un facilitador también, que era como un coach, que es el que ayudaba a que progresaba la reunión, y un presidente, que era alguien con un puesto muy sofisticado en el consejo del gobierno, que podía contribuir. Lo siguieron cambiando, pero más o menos esta fue la construcción básica. Y voy a daros un ejemplo. Ahora han celebrado centenares de planes. Algunos de estos planes han sido con ciudadanos, es decir, cuando hay problemas, y otros han sido internos a la organización. Pero, he escrito en el artículo que preparé para esta conferencia, describo uno de los planes que hicieron, que es lo que se conoce como el West Plane. Después la ciudad de Utrecht había desarrollado el East Side de la ciudad y ahora estaban dispuestos a desarrollar el West Side, para poder redesarrollarla, replanificarla. Y los urbanistas habían trabajado durante ocho años para poder conseguir un plan urbano. Seguían celebrando reuniones, pero no conseguían ningún acuerdo. Y la dificultad estribaba en que los ciudadanos querían mantener el entorno tal y como estaba. Las empresas querían tener más coches, más tráfico, más carreteras, para poder acceder, los urbanistas tenían sus propias ideas y no se ponían de acuerdo. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos el plane, y celebramos varios planes, me gustaría mostraros el aspecto que tenían. En la parte superior izquierda, ahí sí, es como estaban celebrando las reuniones. Esto ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? En reuniones con ciudadanos hay personas aquí y otros que van acercándose al micrófono uno tras otro. Pero cuando celebramos el plane, lo hicimos de manera distinta. La gente entraba en la sala y las sillas estaban dispuestas de este modo, como vemos en la fotografía de la parte superior derecha, en círculo. Y en esta reunión, pues había 35 personas. Y cuando la reunión empezó, entonces el presidente dijo, me gustaría que cada persona dijera cuál es su interés al estar en esta reunión. Por lo tanto, dimos la vuelta al círculo, es decir, que todo el mundo se estuvo presentando. Es una reunión muy diferente a la que habían celebrado antes, ¿verdad? Y después de presentarse, entonces el propietario del terreno habló del nuevo plan que esperaban poder aceptar, que todo el grupo aceptara. Y entonces pusieron a todos los miembros en grupos reducidos de cinco o seis personas, como podemos ver en la parte inferior, y les pidieron que hablaran de ese plan. Hablaron durante unos 30 minutos y los moderadores escucharon a los distintos grupos, paseándose entre ellos, y el moderador les volvió a convocar al círculo y dijo, sigo oyendo la palabra confianza. Y me preguntó si tendríamos que hablar acerca del concepto de confianza, porque quizá uno de los problemas es que hay ámbitos en los que no hay confianza. Y estaban de acuerdo, estaban de acuerdo en que ese era el tema que tenían que tratar si querían resolver el problema de cómo hacer la replanificación urbana. Y dijo, muy bien, volvemos a grupos reducidos y ahora conversar entre vosotros y vosotros acerca de lo que es la confianza. Tardaron cuatro o cinco reuniones, cuatro o cinco planes, pero al final consiguieron aprobarlo. Tras ocho años consiguieron aprobar el plan urbanístico, conversando entre los ciudadanos y los urbanistas de la ciudad. Este es uno de los agentes del cambio. Y como he dicho, la ciudad ahora ha tenido muchos planes y ahora gobierna en la ciudad a través de estos tipos de reuniones. Y Hans me dijo a mí, al cabo de un año me dijo, esto cambiará totalmente la organización en un año más. Es decir, que están empezando a estudiar el problema de los refugiados, cómo pueden colaborar los refugiados con los ciudadanos en este tipo de formato. Han celebrado reuniones internas en las que, si tienen que reorganizar un departamento, pues lo reorganizan utilizando este tipo de conversación. Por lo tanto, una y otra vez se han convertido en una organización de aprendizaje, que es lo que quería el nuevo gestor de la ciudad. Esta es la segunda anécdota. Y la tercera trata de una empresa que se llama ProQuest. Muchos de vosotros la conoceréis, porque son los que crean estudios de investigación para software, software para organizaciones de investigación. Se trata de un equipo virtual. Es decir, que os voy a hablar de una organización de aprendizaje formada por un equipo virtual. Las personas que forman parte de este equipo viven en Ámsterdam, en Nueva York, en San Diego, en París. Es decir, que están repartidos por todo el mundo. Los equipos virtuales tienen dificultades a menudo para poder trabajar de un modo efectivo. Pero, a través de la conversación, ProQuest ha podido resolver este problema. Y os voy a explicar cómo lo han hecho. Primero, creé un equipo de 40 personas divididas en 5 subequipos. Los clientes son universidades, centros de investigación y bibliotecas. Y el ejemplo de un proyecto es un proyecto que conecta a investigadores con fuentes de investigación. Pero, bueno, sabréis que hay muchas otras herramientas que han creado y que puedes utilizar. El equipo de estos 40 profesionales se reúne cada cuatro meses durante tres días, en persona. Antes de la reunión, todos reciben un correo electrónico en el que se les pregunta ¿de qué tenemos que hablar en la siguiente reunión? Es decir, que tienen tanto opción como participación, como parte de su organización de aprendizaje. Y, una vez más, quiero deciros lo que ha pasado en estos tres días. Vamos a ver. La primera parte del día, el equipo de ventas viene y dice a estos ingenieros de software cuáles son los productos que han vendido a los clientes y que ahora tienen que crear el software, para los que tienen que crear el software. Por lo tanto, escuchamos todas esas cosas y, a lo mejor, tienen cuatro o cinco productos. Y en cada uno de estos productos hay unas 20 funciones que tienen que crear. Muchos de los miembros del equipo vienen a esta reunión un día antes porque quieren estar allí y hablar con sus compañeros que viven allí. Estas son reuniones de toma de decisiones, es decir, que una vez los vendedores han dicho lo que necesitan, se dividen en grupos reducidos y estos grupos reducidos están ante pizarras blancas, con todo el mundo en una goma en una mano y un bolígrafo en otra, un rotulador, y diseñan las funciones, es decir, que conversan entre sí. Diseñan una función en esta reunión que es la parte creativa del software y después cuando vuelven a su propia tienda, entonces crean el software para ese diseño. Pero esta es la parte que tienen que acordar, cuál es el diseño, en qué va a consistir el diseño. Por lo tanto, planifican el trabajo que estarán haciendo para los próximos cuatro meses. Y al final, cada grupo que ha estado trabajando en esas pizarras blancas van a una sala más grande y explican a todo el mundo, aquí están las decisiones que hemos tomado, aquí están las funciones, aquí está cómo las vamos a crear, las explican para que todo el mundo sepa lo que los otros están haciendo. Es otra vez una manera de participar. Uno de los miembros del equipo dice que con todo el mundo en la misma sala, pues se pueden tomar decisiones rápidamente. Vale la pena conocer las razones que hay tras una decisión. Cuando quedaba algo fuera y que no estaba en el plan, si uno estaba ahí podía rellenar las piezas del puzzle. Es decir, que tomaban fotografías de los diseños y esas fotografías, cuando volvían a trabajar se convertían en el diseño, en la membrana del modo de diseñarlo. Hablan también de ello como pizarra blanca, pizarrear en blanco, ¿no? Le llamaban, lo convierten en verbo, pizarra blanca la convierten en verbo. Día dos es muy parecido al día uno, solo que dura todo el día. Y están ahí en la pizarra blanca, están creando esta función, la siguiente, la siguiente. Y tienen un pequeño proceso en el que una vez deciden en una función, pues tienen el diseño y significa, pues ya no vamos a hablar más de eso. Hemos tomado una decisión y continúan hasta la siguiente. Y al final de cada día tienen lo que llaman, pues como unas charlas ilustradoras, ¿no? Se habla durante cinco minutos y les piden que hablen de cualquier tema que realmente les interese. Es decir, que son cosas divertidas. Y si hablas más de cinco minutos, viene alguien que toca el gong y te saca del escenario. Es bastante divertido. Y podéis ver a una persona aquí que está actuando como si está hablando de nuevas ideas que tiene. Es decir, que es una transición divertida entre el final del día y la noche. Cada noche es una noche de tipo social. Y salen a cenar juntos. Normalmente beben cerveza, a veces hacen karaoke. Es decir, que interactúan entre sí. Otro de los miembros dice esto acerca de esas veladas. Dice que mi momento favorito es después de la reunión. Un momento en el que me puedo relacionar. Muchas veces, pues no estás hablando exactamente de lo que ha pasado en la reunión, sino que te haces una idea de cómo piensa la gente respecto a distintos proyectos. Aprendes sobre la familia de los demás. Somos un equipo bastante informal y una reunión planificación. En Google Hangout siempre aparece algún niño detrás de la cámara. Es decir, que aprenden en estas reuniones. Y uno de los ingenieros de software me dijo es más fácil para mí hablar con ellos sobre el trabajo si sea algo personal sobre ellos. Por lo tanto, este aprendizaje se asienta mucho más en el trabajo de los demás. Es decir, que aprenden casi como creando un terreno común entre los miembros del equipo. Y lo hacen porque saben que después tendrán que regresar y trabajar en virtual. El tercer día, por lo tanto, es otra vez trabajar en equipos con la pizarra blanca. Y por la tarde tienen tiempo para hablar más uno a uno, para resolver conflictos. Porque, claro, todas estas personas y funciones tienen que encajar en el software y tienen que saber lo que tienen que cambiar y lo que tendrán que hacer. Y al final de la reunión hay también una retrospectiva. Es decir, una reflexión acerca de la reunión. ¿Qué tal nos ha ido? ¿Qué tenemos que hacer que sea distinto la próxima vez para mejorar la reunión? Es decir, que siempre están pensando acerca de cómo llevar a cabo ese aprendizaje. Este es el líder del equipo. Y dice, después de cuatro meses nos hemos quedado sin energía y hemos perdido la dirección, la brújula. Han probado muchas cosas. Reunirse dos veces al día, cuatro veces al día, perdón, al año. Y parece ser que esa reunión cada cuatro meses es la mejor. Ya os he dicho lo que pensaba en la reunión y ahora me gustaría explicaros qué pasa cuando regresan. Porque continúan conectados. Primero continúan chateando. Todo el mundo lo tiene abierto en la pantalla continuamente. Es decir, que siempre se están haciendo preguntas en cada uno de los equipos. Cada uno de los equipos tiene un chat para mantener a los miembros en contacto entre sí. Todas las reuniones que celebran son por Skype, Google Hangouts. Es decir, que son reuniones visuales entre estas reuniones cuando se reúnen personalmente. Es decir, que pueden verse unos a otros. Muchas veces tienen una reunión por la mañana, solamente 15 minutos. Y esta reunión de la mañana, lo que hacen, bueno, esto es en lo que he estado trabajando hoy. O esto es en lo que estuve trabajando ayer y esto es en lo que voy a trabajar hoy. Es un poco una cosa de responsabilidad, ¿no? Ser responsables con los managers, responsables entre sí. Es decir, lo que he hecho y lo que voy a hacer. Y si alguien falta o está por detrás, lo puede saber en la reunión de la mañana. Tienen reuniones de planificación, reuniones de revisión de clientes por Skype o alguna reunión de tipo visual. Y después, al final de las dos semanas, tienen una retrospectiva. ¿Cómo vamos y qué está pasando? Es decir, que uno dice, bueno, pues hemos tenido más virus de lo habitual. Quizá alguien tendrá que comprobarlo durante unas semanas para asegurarnos de que lo estamos haciendo bien. Después trabajan virtualmente porque están conectados por la reunión, por la cumbre. Y esto es lo que hace que eso sea posible. Que esta conversación continúe. Porque ya se han visto antes. Han tenido estas conversaciones y esa socialización durante la reunión presencial. Lo que quiero que hagáis ahora es que penséis en esas preguntas en grupo pequeño. Si estáis al borde, quiero que os pongáis de pie para que os podáis poner en grupos pequeños de tres o cuatro. Y quiero que contestéis a esas dos preguntas. ¿Sí? O os podéis girar para poder estar en grupos de tres o cuatro con las personas que están detrás. Pero os voy a dar unos diez minutos para hablar entre sí y ver si podéis contestar a estas preguntas. Y después os pediré que utilicéis Pool Everywhere otra vez para que me expliquéis lo que habéis aprendido en esos grupos pequeños. Por lo tanto, aquellos que estáis al borde de pie, al pasillo, hacer un poquito, grupos de tres. Y los otros os podéis girar. Y espero. Estos son maravillosos. Creo que has hecho el trabajo por mí. Y voy a deciros las seis cosas que me parece que son importantes, pero me parece que ya las habéis anotado aquí. O sea que habéis entendido bien el mensaje. Estas son las seis cosas que creo que son imprescindibles para que se produzca esta conversación. Y he sacado estas ideas de mucha investigación sobre aprendizaje en equipos, organizativos, seguridad psicológica, diálogo, transmisión. Por lo tanto, me parece que esto es lo necesario para diseñar una conversación que conduzca a una organización de aprendizaje. Cuando hablamos de problemas cada vez más complejos. Y voy a avanzar bastante rápidamente por ellas. Pero me parece que no hace falta decir mucho acerca de cada una de ellas. Mencionar alguna. Primera conexión, antes que contenido. Y si la gente va a colaborar, tiene que saber cosas sobre los demás. Qué conocimiento tienen. Tienen que saber quién está en la sala. Es decir, si es un directivo de alto nivel o todos estamos al mismo nivel. Tenemos que saber cómo piensan los demás respecto a un tema, aspectos humanos. Todo esto tienen que saber si quieren colaborar. Por lo tanto, me gusta esta idea. Es una de las ideas importantes para mí. Conexión antes de contenido. Eso es importante. Algunas personas utilizan rompedores de hielo. Yo creo que no son muy útiles. Son divertidos. Pero no nos hablan de ese aspecto humano ni de los conocimientos que otros tienen. Prefiero quedarme con algo que sea un poquito más serio que eso. Pero bueno, también hemos visto la importancia de cenar juntos. Nosotros sabemos que el compartir el pan es una manera de conectar. Y esto es algo que lo hemos visto en Ecopetrol y en ProQuest. Esto sería lo primero. Segundo, es la idea de que los círculos se conectan. Por lo tanto, no se trata, si pensamos en acciones unidas, se sientan en círculos concéntricos, porque eso habla de la unidad. Si entráis en una sala y hay círculos, uno sabe que cuando se va a sentar hablará, porque todo el mundo va a hablar. Todo el mundo es igual en ese círculo. No hay una persona que dirija, no vamos a tener que levantar la mano si uno está en un círculo, sino que habla cuando está listo. Se trata de una sensación muy distinta. Después tenemos el simbolismo del círculo. Y si es un grupo amplio, me parece que 35 es todo lo grande que puede ser un círculo, pero si hay más, se pueden hacer círculos concéntricos, como tenemos aquí en la parte inferior. Y si es un grupo muy grande, entonces podemos hacer círculos pequeños, 10, 15 círculos pequeños. No hace falta que todo el mundo se reúna en la sala, sino que sí que tenéis que estar conectados. Círculos pequeños funcionan muy bien. Y sé, cuando hablo acerca de la idea de sentarse en círculo, pues siempre hay alguien al que no le gusta esto, le preocupa, le molesta. En mi organización, por ejemplo, no quieren sentarse en círculos, pero os garantizo que si lo probáis les gustará. Hay que pasar ese primer momento, ese miedo inicial. Los círculos nos conectan y son muy importantes. Después, tercero, es que el grupo pequeño es la unidad de aprendizaje. Y es en grupos pequeños donde tenemos la oportunidad de intercambiar estas ideas. Es lo que he dicho antes sobre la conversación. Tenemos que preguntar preguntas, pedir ejemplos a los demás de lo que están hablando. Si un grupo es de más de siete, entonces es lo que se conoce como un diálogo en serie. Es decir, esta persona dice algo, da su opinión, después otro da su opinión y otro da su opinión. Y sencillamente tenemos personas haciendo declaraciones, pero no hay una conversación. Por lo tanto, tenemos que mantener los grupos pequeños para que haya conversación. Idealmente, entre tres y cinco personas. Pero sin duda, no siete, si queremos que se produzca un diálogo. Cuarto es este. Nosotros aprendemos cuando hablamos. Sí, que va en contra de los que somos profesores, porque uno cuando habla quiere que todo el mundo escuche. Pensamos que la gente aprende cuando escucha. Y sí que aprenden, pero si esas ideas, esas nuevas ideas que habéis oído flotan en vuestra mente, pues no es hasta que uno las pone en sus propias palabras que consigue asimilarlas. Todos nosotros sabemos que la gente que aprende más en el aula son los profesores, ¿verdad? Porque son los que han organizado la información de manera que se pueda intercambiar. Y es esa capacidad de organizar la información cuando queremos explicarla a alguien la que nos permite aprender. Eso significa, pues, que cuando estamos en un grupo necesitamos que todo el mundo hable. Y eso se convierte un poco en un problema, porque en un grupo siempre hay personas que son las que hablan, los que hablan más, y después tenemos otros que no hablan tanto, ¿verdad? Por lo tanto, en este grupo, alzar la mano si sois uno de los que siempre habláis. Muy bien. Y levantar la mano si sois de los que no habláis normalmente. Lo que tenemos que hacer, pues, y esta es una de las cosas que pienso que es muy útil como proceso, es hacer lo que yo llamo un dar la vuelta. Y lo he explicado cuando hablo de la ciudad de Utrecht. Es decir, que pedimos a cada persona en un círculo, tanto si el círculo es de 25 o 5, que digan algo respecto al tema. Me parece que si puedo conseguir los primeros 15 minutos de una reunión, escuchar cada una de las voces presentes en la sala, entonces habrá mucha conversación. Por lo tanto, colocar a la gente en grupos reducidos es una manera que todo el mundo hable. Porque la gente está más dispuesta a hablar en un grupo pequeño que grande, dando la vuelta. Hay muchas técnicas que podemos utilizar para que cada una de las voces de la sala se oiga, pero eso es muy importante cuando estamos en una conversación. Invitar lo atípico. Invitar a aquellas personas a las que normalmente no invitamos, porque lo que necesitamos es una diversidad cognitiva. Y entonces sabremos que los problemas se resolverán de distintas maneras. Un ingeniero piensa en problemas de un modo distinto a un físico, cuando hablamos de diagnóstico. Un abogado piensa en cosas también de una manera distinta. O sea, que necesitamos gente de distintas disciplinas. También necesitamos personas en el grupo. Si estamos hablando en un grupo y seguimos oyendo a personas que dicen que no van a hacer esto o que no les va a gustar esto otro, entonces sabemos que no tenemos a las personas que necesitamos, porque necesitamos eso en la sala. Necesitamos a las personas de las que estáis hablando que formen parte del diálogo. Por lo tanto, esos también tienen que estar invitados. Y el último es el espacio físico, que cambia la conversación. Y hay mucho que decir respecto a esto. Y es uno de los más importantes. A mí me parece que a menudo intentamos hacer las cosas con el espacio que tenemos en vez de diseñar el espacio, de manera que se produzca una buena conversación. Nosotros somos seres humanos y necesitamos luz, necesitamos fotos en la pared, necesitamos comida disponible, necesitamos espacios de reunión que acomoden todo esto. Y me gustaría explicaros una anécdota que probablemente conoceréis. Es un estudio psicológico que leí hace tiempo, pero que siempre se me ha quedado. Un experimento utilizando alumnos de psicología, que es lo que siempre utilizamos en nuestro estudio de investigación. Este grupo de 40 estudiantes recibió una lista de palabras que tenían que memorizar y las practicaron durante 30 minutos entre sí hasta que realmente los memorizaron. Se reunieron para aprender bien la lista en una especie de sótano con tuberías, oscura. No era un lugar muy bonito en el que reunirse, pero es donde se reunieron para aprender esa lista. Y una semana después, invitaron a todo el mundo a ver, al cabo de una semana, pues cuántas palabras recordaban. La mitad del grupo volvió al sótano y la otra mitad al tercer piso, que es una sala bonita. ¿Os imagináis que el grupo aprendió un recorte o más palabras? ¿Los del sótano? Sí, porque todo en la sala le recordaba las palabras, lo que había dicho la otra gente, dónde estaba la mesa, todo le recordaba las palabras. Y eso os sucede a vosotros también. Si habéis estado en una oficina en la que has tenido que despedir a alguien en una situación muy desagradable o si estás en una situación en la que tu director te ha anunciado una promoción y estás muy contento, en estas dos situaciones, si volvéis a pensar en ello, incluso si pasaron hace diez años, lo que recordarás es el espacio, el espacio en el que estabas trabajando, porque el espacio nos da pistas acerca de la memoria. Y si tenemos un grupo que no está funcionando muy bien y hablan tres sí, hay que llevarlos a otro sitio y funcionarán mejor. El espacio es importante. Los mejores espacios... Los espacios propicios tienen muebles que se pueden mover, sillas con ruedas, tienen un suficiente espacio para poder configurarlo continuamente, tienen fotos en las paredes, ventanas, es decir, que podemos dejar que entre la luz, conectar con el mundo fuera y hay espacio también para comida. Todas estas cosas son muy importantes. Me voy a saltar dos o tres diapositivas. y este es Tom Peters y me gusta mucho esta cifra. Dice que la verdad es que probablemente no haya una palanca más poderosa para la gestión de la cultura corporativa y especialmente la cultura de proyectos que el tema del espacio físico. Donde y cómo nos reunimos es una cuestión importante. Pues lo dejaré aquí y gracias por su atención a menos que tengan alguna pregunta. No sé, tendríamos diez minutos si quieren, máximo. ¿Hay alguna pregunta o... Ya está. She says we should sit down while you... I'm interested in your comments. It doesn't have to be a question. Also, you're... Tiene algún comentario también me interesa, eh. We can use this microphone, of course. Yeah, yeah. Thank you. Yeah. Receptora la señora para que yo le traduzca las preguntas. Hola, buenos días. Si le tienen que dar un receptor, eh. Un momentito, por favor. Hola, buenos días. No, decía que me ha encantado su presentación y que además me ha gustado muchísimo que practicáramos lo que nos había explicado, ¿no? Yo tenía una pregunta. Me ha parecido que los grupos, los casos prácticos que usted nos ha presentado, todos son personas que no se conocen bien entre ellas. Pero me pregunto qué pasa en aquellos grupos en que sí se conocen muy bien entre ellos y ya existen determinados prejuicios, imágenes preconcebidas. cómo construir esta conversación que rompa determinados clichés ya creados, ¿no? Gracias. No, 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 no. I just want to listen to her because I can't hear I can't hear her when you're talking. ¿No? No. Si puedes... Se lo repito yo desde la cabina de traducción porque si no, no lo oye. Las dos voces a la vez no las oye. No, no, no. Que ya lo digo yo desde la cabina. Ok. Gracias. Cuando hablas no puedo escuchar la traducción. No puedo escuchar la traducción. Ok. Ah, bien. Vale. Ya lo tengo. Este es el motivo para el que haya una conexión antes del contenido. Y una de las personas que escribe muy bien acerca de equipos, seguramente conocerán a Heckman, Robert Heckman, que ha escrito mucho acerca de equipos, dice que cuando el equipo se reúne, entonces lo primero que hay que hacer es conseguir que la gente se conozca entre sí. Incluso antes de que el equipo empiece a trabajar, es importante que haya una reunión y todo el propósito de la reunión es aprender sobre otros, cuáles son las experiencias que han tenido, cuáles son los proyectos en los que han trabajado, etc. Por lo tanto, este es el motivo de conexión antes de contenido. Ayuda a la gente a ser capaz de aprender y hablar entre sí. Lo que queremos saber es equipos que ya han trabajado juntos y tienen prejuicios. si tienen prejuicios o algún tipo de estereotipo. ¿Cómo se rompe esto? Yo he trabajado con un grupo de miembros de un consejo directivo en Inglaterra y esa era exactamente la situación. Probablemente se habían reunido durante dos años y hubo una interacción terrible entre ellos. Todas las reuniones eran desagradables, horrible y me pidieron que fuera porque a todo el mundo odiaba ir a esas reuniones y una de las cosas, quizá la más importante que hicimos fue cambiar el espacio. Es decir, que los cambiamos porque el espacio les recordaba las reuniones anteriores, los pasamos a otras reuniones y cambiamos la configuración del grupo y bueno, pues eso fue un cambio enorme y también esta idea de hacer preguntas a cada persona, que diga algo en la reunión. Quizá se hace cinco veces que cada persona diga algo. Estas técnicas, ambas son muy útiles. Tercera técnica y esto es mucho más invasivo y más difícil, consiste en trabajar con las competencias conversacionales de la gente y luego con el trabajo de Chris Arwitz sobre abogacía y estudios. A veces vamos hasta ahí para enseñar esa habilidad. Ok, tengo otra pregunta y trata de la transformación digital en las organizaciones. Cada vez más tenemos reuniones que no son presenciales. este enfoque social de reunirnos todo eso que se produce a nivel social. ¿Cómo podemos conseguir que la gente participe entre sí con esta comunicación digital? El último caso que ha explicado lo hemos visto, pero han tenido que tener reuniones presenciales. Ideas para mejorar esta comunicación digital o conversación digital. No sé muy bien si entiendo la pregunta, pero ¿quieres decir en equipos virtuales? Sí, porque antes había muchas reuniones presenciales, pero ahora cada vez tenemos que trabajar y las reuniones son virtuales. Sí. Mi recomendación con ello es que los grupos virtuales tienen que oscilar, cambiar entre el ser virtual y estar reunidos. Y sé que hay organizaciones que piensan que lo pueden hacer solo con reuniones virtuales, pero no pueden. Nosotros vemos una y otra vez que solamente utilizando grupos virtuales pues los resultados son muy malos. Y ha habido también una serie de estudios que lo demuestran. Por lo tanto, es totalmente esencial crear esa confianza y tener esa relación social antes. y no sé cómo vamos a conseguir ese cambio, pero es cierto. No hace falta reunirse durante tres días, pero sí periódicamente hay que reunirse. y tampoco hay que reunirse los 40, dos o tres personas aquí, cuatro o cinco personas allá, etc. O sea que lo podéis hacer de este modo. Pero tenéis que crear esas relaciones cara a cara si queréis que el equipo funcione. Gracias. Primero, gracias por su maravillosa presentación. Estábamos hablando hace unos momentos acerca de empresas enormes, compañías enormes que tienen quizá 40.000 personas, 50.000. La mayoría de los que estamos aquí pertenecemos a universidades o administraciones públicas y es así. Supongo que la conversación en estas empresas podría ser un poquito más complicada, ¿no? Porque si estamos hablando de 40.000 personas en una sala pero hay una manera de romper estas conversaciones para poder mejorar nuestro conocimiento en la empresa y cómo reconocer a los distintos grupos que deberían estar implicados es decir, si dividimos a la gente y después crecemos en subdirectivos, directivos, etcétera, ¿cómo reconocemos a toda la persona que ha participado en estas conversaciones a lo largo del camino para que puedan ser reconocidas y estar orgullosas y participar en esta gestión de conocimiento? Muy bien, pues es una pregunta muy importante y empieza, me parece, con tener buenas conversaciones con vuestro equipo o vuestro proyecto, pero tú estás hablando de qué pasa con equipos multinacionales, proyectos y socios, ¿no? pues hay un libro escrito por un general en Estados Unidos, el ejército y, bueno, no recuerdo su nombre, pero sí que el libro se llama Un equipo de equipos y este general utiliza estos procesos en el ejército con los soldados y los equipos que estuvieron en Irak y en Afganistán y cada equipo que reúne se asegura de que hubiera una persona en ese equipo que conociera personas de otro equipo, es decir, que de este modo hace que el equipo se conozca por esa intersección, y después tenemos a cada uno de los equipos que participan en otros equipos conjuntos y este equipo de equipos va trabajando hasta el final, o sea que siempre hay maneras de hacerlo, pero sí que requiere ciertos cálculos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!